lo cual ha señalado a la policía que los vehículos van a quedar detenidos aquí en la comisaría de Humay. ¿Qué tal mi gente? Dice Enigmas y comenzamos con las noticias. A estas horas sigue en detención en Ica, casi a la entrada de Lima, los manifestantes que llegan de varias regiones del Perú. Según la Policía Nacional, no pasarán los autos que no tengan todo en regla, como SOAT y licencia de conducir, entre otras cosas. Hasta el momento está detenido la carretera de entrada para Lima en Pisco. Donde podemos apreciar que hay un contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú que se han posesionado en la vía de la avión Libertadores. Lugar donde se ha detenido el pase de ambos sentidos, vehículos de carga pesada, para ser más exactos. Vehículos de transporte de carga pesada no pueden en estos momentos trasladar. Debido a esta intervención policial que se viene llevando a cabo a un grupo de personas que se trasladan, según algunas informaciones que nosotros tenemos, vamos a acercarnos más a la fuente. Se están trasladando en una caravana de vehículos. Según nos informan que este es el primer grupo. Vienen varios grupos quienes se están trasladando a la ciudad de Lima. Y vamos nosotros a acercarnos para poder conocer un poquito más. Vemos que les invitan, Gaseosa, a los efectivos de la Policía. Bueno, este trabajo en este sol fuerte, me imagino, sediento. Es el cariño que le muestran a los efectivos de la Policía quienes se están cumpliendo con su tarea. Ellos están cumpliendo su trabajo. Pero, sin embargo, a pesar de esto, las personas quienes se trasladan... Ya, las personas quienes se trasladan de este a oeste, comparten, les invitan a Gaseosa. Para refrescar los agua, Gaseosa, les están invitando a los efectivos de la Policía Nacional de Perú. Nosotros hemos podido recibir alguna información que, bueno, este grupo de personas quienes se están trasladando de este a oeste, están siendo intervenidos. En el caso de lo más pronto posible, lo ha dicho el comisario de que van a ser detenidos algunos vehículos que no estén contando con los documentos en regla. ¿Ya? Y que probablemente puedan ser detenidos estos vehículos. Eso es lo que ha dicho uno de los efectivos. No sabemos cómo va a concluir. Pero con los demás vehículos que cuenten todo con sus documentos en regla, ya ellos van a continuar con su destino. En esta intervención hay varios conductores que nos han presentado la revisión técnica de sus vehículos. Lo cual ha señalado la policía que los vehículos van a quedar detenidos aquí en la comisaría de Humay. Igual también situación para aquellos conductores que no cuentan con la licencia al día. Son los inconvenientes que se han presentado aquí en esta intervención de la Policía Nacional en el distrito de Humay. Los manifestantes han señalado que al no ser escuchados en su lugar de origen, ellos han decidido viajar a la ciudad de Lima para hacerle el llamado a la Presidenta de la República. Están conversaciones con las autoridades policiales para ver el pase, porque aquí se les ha cerrado el pase a ellos en nuestro distrito. Gracias.